Eres Jesús, eres tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento allí, es tu libertad Quiero la gloria, quiero la gloria Quiero la gloria, quiero la gloria A Jesús ¡Vamos! 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 Talle más, piros Que existe de por cinco Talle más, piros Tú, sus niñas ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!